¿Qué tal chicos? Buenas tardes. Primera actualización del parche 2.0.4 de Imperator. No es que haya... Bueno, hay bastantes novedades, no sé si muchas os llamarán la atención o os interesarán, pero bueno, es por comentarlo un poco. Aún no se ha lanzado la versión definitiva y yo personalmente todavía no voy a hacer una partida al respecto, ¿vale? Ya avisaré de ello, ¿no? Daremos mucho la tabarra cuando lanzan definitivamente el parche. Sobre todo ver si va a haber algún tipo de novedades, como digo, más allá de las que vamos conociendo de momento, que son bastantes, ¿no? Muchas ya las hemos mencionado, como la posibilidad de conseguir logros sin el modo Iron Man, lo que habilita, por supuesto, el uso de mods. Y más cosillas, por supuesto, como correcciones de bugs, como errores de localización, como la posibilidad también de utilizar más parámetros para el uso de los mods, que lo están agradeciendo mucho, ¿no? Entonces, una cosilla que quería comentar, digo, esta mañana he tenido la lucidez y me he acordado, cuando han tuiteado que han parcheado el juego, pues me he acordado que cuando se avance el Imperator Rome, desde el punto de vista de España, ¿vale? Mira, este es el pop de mi Steam, pero desde el punto de vista de España, cuando tú entras a la página del Imperator Rome, te sale que el juego no está en español, porque tenían puesto como que el juego está en español de Latinoamérica. Personalmente me da igual que sea español de España o español de Latinoamérica, el idioma es el mismo y podemos jugar perfectamente. Obviamente, este en español de España o en español de Latinoamérica es una parida, ¿vale? Esto en realidad. Pero el caso es que mucha gente entraba a la página de Steam del Imperator y le aparecía que el juego no estaba en español de España. Perdón, que no estaba directamente en nuestro idioma, ¿no? No te aparecía que sí que estaba en español de Latinoamérica, que insisto, a la hora de jugar es lo mismo, ¿vale? Entonces, mucha gente no se compraba el juego porque decía, jolín, es que está en inglés, ¿no? Y voy a tener que jugar en inglés si no me entero. Y poníamos tweets, no sé si tengo incluso vídeos antiguos en el canal diciendo, jolín, el juego sí que está en español, ¿no? Te lo instalas y está perfectamente en español y no hay ningún tipo de problema. Entonces, yo me acuerdo de ponerlo en los foros, de decidir solo a desarrolladores, de ponerlo por Twitter también. Y nunca lo habían arreglado. Y hoy he dicho, tío, voy a responder al community manager que está tuiteando lo del parche y tal. Digo, yo qué sé, a ver si lo arreglan. Y fijaros esta confirmación de aquí. Hay varios desarrolladores de Paradox Tinto que lo han mirado, que están en España, y están de acuerdo en que debería ser español de España en vez de español de Latinoamérica. Así que lo vamos a cambiar en Steam. O sea que, bueno, una victoria, en mi opinión, a medias. Obviamente estoy contento porque al final la gente que entra desde España le va a parecer que está efectivamente en el idioma. O que al menos no le saldrá, que no está en el idioma, que es como lo importante. Pero bueno, digo, yo aprovecharía y que pusieran que esté en español de España y en español de Latinoamérica, ¿no? Que dejen los dos. Si es que total es lo mismo. También me sorprende que Steam haga esta diferenciación. No sé qué pensaréis. Que yo sepa, por ejemplo, existe también el portugués de Brasil y el portugués de Portugal, obviamente. Pero a nivel de jugar, y más si no hay ningún tipo de doblaje, no hay ningún tipo de actuación de voz, es que da absolutamente igual que los textos. No sé, tendría que estar en español, así que así ya está, ¿no? No sé en qué tipo de juegos puede haber diferenciación a nivel de texto en este aspecto. Pero bueno, es un debate interesante, ¿no? En mi opinión, como digo, es una tontería, ¿vale? Sin más, era porque a mucha gente le parecía que el juego no estaba en su idioma y pasaban de interesarse por él o de comprarlo. Pero no lo que me parece que es, obviamente, un bajón, ¿no? Porque dices, joder, te estás perdiendo un juego muy chulo porque no está en el idioma cuando sí que lo está, ¿no? Así que eso, quería comentar esto en primer lugar. Por mí, como digo, que lo dejen en ambos idiomas, ¿no? Dicho lo cual, por echar un vistazo rápido a la actualización del parche, que como digo, pues muchas cosas igual os dan un pelín más igual. Pero bueno, muchas correcciones de bugs, como podéis ver aquí, corregido un bug con modificadores temporales que se eliminaban cuando las provincias eran anexionadas durante una guerra civil. Esto era un rollo, ¿vale? En general, pues eso, modificadores pasivos o negativos, positivos o negativos que se te iban en algunas circunstancias. Pero bueno, muchas correcciones de bugs y luego también añadir un montón de cosas, por ejemplo, añadido un efecto de colocar al jugador en un país para que los modders puedan cambiar el país de un jugador. En fin, hay muchas cosas de este aspecto. Una de las cosas más chulas y que para mí es la gran noticia de esta actualización, de este parche, han arreglado el logro de Cincinnati y el logro del Gran Destructor, que estaban rotos desde febrero de 2021. O sea, Imperator Roma es un juego en el que no podías conseguir todos los logros, chicos, porque estaban rotos desde que salió la 2.0. Que suena muy loco, pero no se había arreglado. Entonces, este es el tipo de cosas que mola mucho que estén arreglando, tío. Porque no es lo mismo dejar, lo he dicho en muchas ocasiones, pero no es lo mismo dejar el juego totalmente funcionable que no hacerlo. Entonces, con esto se queda un legado como mucho más chulo del juego, ¿no? Bajo mi punto de vista. Pero bueno, fijaros aquí, arreglados tooltips, arreglados activadores, arregladas las misiones de Macedonia, inversiones espartanas... Bueno, fijaros, ¿no? Hay un montón de correcciones, tío. Esto mola mucho, ¿no? Luego, correcciones de localización también. Que algo que he preguntado también es que me gustaría saber exactamente qué contenido del Moz Invictus está traducido al español. Que obviamente esto es lo típico... Podríamos decir, joder, ojalá lo trozcan en español. Es típica cosa que digo, joder, me entendí. Podría ponerme yo a hacerlo, la verdad. Y es algo que quizá en algún momento me ponga a hacer o intentar echar una mano. No, obviamente, mi conocimiento inglés y tal es limitado. Pero es que mola mucho más jugar en español sin ningún tipo de dudas. Sobre todo porque, por lo general, salvo últimamente que estoy jugando mucho al Victoria 3, si juego a un juego, me gusta grabarlo, entonces estar traducido todo el rato, para mí es un rollo. Y prefiero jugar en mi idioma, jolines, que para eso es mi idioma principal. Supongo que a muchos de vosotros os pasará que diréis, jolines, entiendo el inglés o lo hablo mínimamente. Y puedo jugar algo en inglés, pero es como mucho más disfrutable en español muchas veces por no tener que hacer el esfuerzo de traducirlo a tu idioma. Salvo que obviamente seas muy ducho en el lenguaje, tengas mucha habilidad con el lenguaje, pues por lo general prefieres jugar en tu idioma. Al menos, como digo, en mi opinión, yo creo que os pasará bastante a vosotros, ¿no? Mira, pero fijaros, cosas que pasan en el juego, es que dices, tío, es que es ridículo. Por ejemplo, corregido que algunas misiones intentaban buscar la palabra montañas en vez de montaña, ¿vale? Y esto daba problemas, entonces, jolín, fijaros, ¿eh? Toda la corrección de bugs que hay, tío. Mola, 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 tío. Yo, muchos de ellos, sinceramente, pues probablemente no sé ni que existían, pero no sé. La gente está contenta por el tono que está cogiendo esto, y parece que es un parche bastante, bastante potente al final, ¿eh? Tío, ojalá... A ver, que no es cuestión de revivir el juego. Bueno, sí que es cuestión de revivir el juego, al menos desde mi punto de vista, tío. Pero me molaría mucho que, si al final el parche se ha vuelto más ambicioso, lanzaran, tío, yo qué sé, un DLC pequeñito. Ni que fuera de arte, tío, un DLC de eventos, algo así, ¿sabes? Que hubiera como un pequeño DLC para cuando se lanzase el parche oficialmente, tuviese como un poco de bombo, tío. ¿Sabéis? En plan, actualizan Imperator Rome, corrigiendo sus mayores problemas, dejar mejor el juego, y aparte hay como un pequeño DLC, ¿no? Con algo de contenido. Entiendo que no tendría que ser contenido, obviamente, que pueda ser modeable. O sea, me explico. Que no sea contenido que sean, en general, nuevos eventos o nuevo art. Bueno, no arte podría estar bien, pero nuevas misiones. Creo que son los DLCs más flojos porque son como contenido que al final se puede modear, ¿no? Entonces yo creo que los DLCs de Paradox siempre tendrían que aspirar a tener nuevas mecánicas o a tener algún tipo de contenido que tenga que ser de calidad muy alta o al menos que justifique el que tenga que ser pagado, ¿no? Que justifique el que lo tengan que desarrollar internamente. Lo digo mucho por casos que hemos tenido recientes de DLCs que solo aportan árboles de misiones sin ningún tipo de contenido nuevo. Y ya no voy a entrar en si hay mods que lo hacen mejor o peor, pero simplemente es eso que hay mods que lo hacen. Entonces, por mí estoy a tope con que se introduzcan nuevos árboles de misiones. No me malinterpretéis. Me gusta que lo hagan. El caso reciente, el del Hoi 4, ¿no? Me gusta que introduzcan árboles de misiones, pero en el caso del DLC del Hoi 4, por ejemplo, no mola que el DLC sea únicamente eso. Porque, como digo, pueden ser de muy buena calidad y estar muy trabajados y muy investigados todo ese contenido. Pero si no introduces novedades mecánicas, me parece que es muy complicado justificar un DLC, ¿no? Y por eso, dentro de lo que caben los DLCs de eventos del CK3 me parecen bien. Porque, mira, dices, vale, es un DLC de 100 eventos, que vale, los eventos te los pueden meter en un mod, sin duda alguna. Pero introducen novedades mecánicas en esos DLCs, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Friends and Foes, pues, bueno, tenías todas esas nuevas mecánicas de amistad, de enemigos, del choque de casas, ¿no? Los feudos dinásticos, creo que se llaman, no me acuerdo ahora. Y luego en el otro tenías todo el tema de los intercambios de rehenes y tal, que está muy chulo, tío. Entonces, bueno, en ese aspecto, algo que veis que se pone a hacer como DLCs bien y DLCs regular, ¿no? En fin, chicos, poco más que decir. Espero que os resulte de interés. Seguiremos informando. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.